¿Qué es un SMS un día tras sobras de alimento terapéutico? Benjamin observa como su bebé de 18 meses de edad, Imán, come un alimento terapéutico listo para usar durante una prueba de apetito en el puesto de salud de su aldea Belina Arba, afectada por la sequía del distrito Fedi en la región de Oromilla. Es una prueba semanal que forma parte del programa de alimentación terapéutica para pacientes externos en el centro de salud. Los 1000 días críticos para la vida. Durante el embarazo y los dos primeros años de vida es cuando se produce el desarrollo básico del niño. Le falta una alimentación y atención adecuada. Durante esta etapa produce daños físicos y consumitivos irreversibles que afectarán a la salud y al desarrollo intelectual del niño durante el resto de su vida. Situación en Etiopía Etiopía tiene el mayor número de personas afectadas por la emergencia nutricional en el cuerno de África. Se estima que 4.500.000 personas van a necesitar ayuda alimentaria hasta finales de año, de los cuales 650.000 son niños menores de 5 años. Ayúdanos a salvar vidas. ¡Únete al reto! ¡Únete al reto!